asumido en una gran subyugación a la religión. ¿Y saben por qué? Porque la gente ha establecido que es lo correcto y lo incorrecto. Si hago esto, Dios me castigará. Si hago esto otro, se me recompensará. Se trata de una descripción muy pobre que intenta planificar un camino vital que debemos seguir, pero con resultados deplorables, porque lo bueno y lo malo no existen. Así, estamos juzgando las cosas de una forma demasiado superficial. ¿Significa eso que estás a favor del pecado, del libertinaje y de la depravación? No. Solo significa que tienes que mejorar la expresión y la comprensión de las cosas a las que te enfrentas. Sé que con algunas de las cosas que hago evolucionaré y que con otras no. Pero no se trata del bien del mal. No hay ningún Dios esperando a castigarte por haber hecho una u otra cosa. No hay ningún Dios que condene a la gente. Todo el mundo es Dios. Al mismo tiempo, Dios es una especie de muletilla para esas partes de nuestra experiencia del mundo que son de algún modo trascendentes, de algún modo sublimes. Yo no tengo ni idea de qué es Dios. Aún así, según mi experiencia, Dios existe. Hay algo muy real respecto a esa presencia llamada Dios, a pesar de que no tengo ni idea sobre cómo definirlo o sobre ver a Dios como una persona o una cosa, no soy capaz de hacerlo. Pedirle a un ser humano que explique qué es Dios es parecido a preguntarle a un pez que explique el agua en la que nada. Dios es una superposición del espíritu de todas las cosas. Cada persona es un Dios en gestación y debe ir por ese camino. Pero algún día tendrá que querer lo abstracto tanto como el estado de adicción. La única forma de llegar a ser bueno para uno mismo no es mediante lo que se le hace al cuerpo, sino lo que se le hace a la mente. Así pues, si estructuramos conscientemente nuestro destino, si conscientemente, desde un punto de vista espiritual, estamos de acuerdo en que nuestros pensamientos pueden afectar a la realidad y a nuestra vida, porque la realidad es la vida, entonces, cuando me creo el día, hago un pequeño pacto. Digo, me tomo este tiempo para crearme el día e influenciaré en el campo cuántico. Si de verdad el observador está todo el tiempo viendo cómo lo hago y en mí hay un aspecto espiritual, dame una señal durante el día de que has prestado atención a alguna de las cosas que he creado y hazla llegar de una forma que no espere. Haz que me sorprenda de mi capacidad. Haz la capacidad de experimentar estas cosas y hazlo de manera que no quepa ninguna duda de que viene de ti. El cerebro puede hacer millones de cosas distintas. Las personas deberían saber lo increíbles que son en realidad y lo increíbles que son sus mentes. Y no solo tienen en la cabeza algo increíble que puede hacer muchas cosas por ellas, algo que nos puede ayudar a aprender y que nos puede cambiar, adaptar, convertirnos en algo mejor de lo que somos en realidad. También puede ayudarnos a trascendernos a nosotros mismos. Puede que haya alguna forma de que nos lleve a un nivel superior de existencia en el que podamos entender el mundo de forma más profunda, en el que podamos entender nuestras relaciones con las cosas y la gente con más profundidad y que tanto nosotros como nuestro mundo tengamos más sentido. Podemos demostrar que en nuestro cerebro hay una parte espiritual que es accesible por nosotros. Tenemos que formular lo que queremos y concentrarnos mucho en ello, centrarnos en ello y poner en ello la conciencia necesaria para que perdamos la noción de nosotros mismos, que perdamos la noción del tiempo, que perdamos la noción de nuestra identidad. Y en el momento en el que estemos tan concentrados en esa experiencia, que perdamos la noción de nosotros mismos y la noción del tiempo, esa imagen es la única imagen que es real. Y todo el mundo ha vivido esa experiencia cuando ha decidido que quería algo. Eso es pura física cuántica. Eso es la manifestación de la realidad. Eso es el observador en plena acción. Tu conciencia influye en los que están a tu alrededor. Influye en las propiedades materiales. Influye en tu futuro. Colaboras en la creación de tu futuro. Dame una señal de que has prestado atención a alguna de las cosas que he creado y hazla llegar de una forma que no esperé. Haz que me sorprenda de mi capacidad de experimentar estas cosas y hazlo de manera que no quepa ninguna duda de que viene de ti. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde vamos? Tu conciencia influye en tu entorno. Influye en tu futuro. El cerebro puede hacer millones de cosas distintas. ¿Se ha visto usted alguna vez con los ojos de otra persona que es usted misma? Menuda iniciación. ¿Se ha parado alguna vez un momento a observarse con los ojos del observador supremo? ¿Se ha parado alguna vez? Babacos. Soy mucho más de lo que creo que soy. Puedo incluso ser mucho más que eso. Puedo influir en el entorno, en la gente. Puedo influir en el espacio. Puedo influir en el futuro. Soy responsable de todas esas cosas. Haz que lo desconocido se conozca. El entorno y yo no estamos separados. Formamos parte de un todo. Estoy conectado con todo. No estoy solo. Saber que en el universo está todo relacionado, que estamos todos interconectados, que estamos todos conectados al universo en su nivel más básico, creo que es la mejor explicación que hay para la espiritualidad. Yo opino que todos nosotros estamos aquí para desarrollar el don de expresar intenciones y para aprender a ser creadores de verdad. Estamos aquí para ser creadores. Estamos aquí para infiltrar en el espacio ideas y construcciones de pensamiento. Estamos aquí para hacer algo con esta vida. Conocer el yo cuántico. Conocer el lugar en el que puedes escoger de verdad. Conocer la mente. Cuando ese cambio de perspectiva tiene lugar, decimos que esa persona ha sido iluminada. La mecánica cuántica permite que el fenómeno intangible de la libertad se entrelace con la naturaleza humana. La física cuántica, explicándolo muy brevemente, es una física de las posibilidades. Sobre todo plantea la pregunta siguiente. ¿Qué posibilidades y quién escoge entre las posibilidades para ofrecernos la experiencia verdadera? La única respuesta satisfactoria, lógica y significativamente es la respuesta de que la conciencia es la base de todo ser. Debemos luchar por el conocimiento sin que nuestras adicciones interfieran. Y si podemos hacerlo, pondremos de manifiesto el conocimiento y la realidad y nuestros cuerpos lo experimentarán de maneras nuevas, con una química nueva, hologramas nuevos, nuevos lugares de pensamiento más allá de nuestros sueños más sensacionales. Un día todos alcanzaremos el nivel de los avatares que hemos leído en la historia, los Budas y los Jesúses. Bienvenidos al reino de los cielos, sin juicio final, sin odio, sin pruebas, sin nada. El simple hecho de que seamos ha permitido a esa realidad que llamamos real, desde el poder de la intangibilidad, arrancar la acción y el caos de lo inerte y darles forma. Es lo que llamamos materia. ¿Cómo podemos medir los efectos? Hay que empezar a vivir la vida y entonces ver si en algún lugar de la vida ha cambiado algo. Y si es así, nos convertimos en los científicos a través de nuestra vida, que es el motivo por el que estamos aquí. La Biblia 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 No se lo crean sin más. Prueben y vean si es verdad. ¿Qué ha vuelto? He vuelto. Pero no ha contestado a mi pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Hasta dónde piensa adentrarse en la madriguera? Piénsenlo un rato. Me llamo David Albert. Soy doctor en física teórica. Yo estudié bioquímica en la Universidad Rutgers y luego fui a la Facultad de Quidopráctica de la Universidad Life de Atlanta, en Georgia. Tengo estudios de posgrado de anatomía y fisiología, neuroquímica, neuropsicología y genética. Estudio la física cuántica, a veces doy clases. He escrito un libro sobre física cuántica y muchos libros en los que explico el significado de la física cuántica. Tras doctorarme en Harvard, fui al CERN, un laboratorio europeo de investigación de partículas, y luego di clases en la Universidad de Stanford. Aquí he trabajado en la búsqueda de teorías unificadas sobre el campo cuántico. Tengo unos 100 trabajos publicados, pero se me conoce más por el descubrimiento de la gran teoría unificada de la simetría absoluta.